¡Aquí taxa de vino! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quieres qué orilla? ¡La puerta, mi ropa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quieres qué orilla, mi padre! ¡Ah! ¡Sack! ¡Ah! 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 ¡Pensé! ¡Ah! ¿Por qué te doy? ¡Oh! ¿Quieres más cambiando de brodera? Oiga a mis padres y sentí tu cariño Así me voy a encargar en tu mar, en tu miedo, cuando fuera yo, en tu dios En la cinta que nos iba, que si me pidiera, no quiera, no quiera, no quiera, no quiera, no quiera, no quiera ¡Gracias! ¿ ¡Gracias! 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 ¡Untermadeye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!